Tras ATE Provincia de Buenos Aires hemos convocado un paro provincial y rápidamente a una movilización y como verán es multitudinaria repudiando los hechos que hizo la gobernadora, que produjo la gobernadora Vidal por intermedio de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros le exigimos a la gobernadora que habilite los ámbitos necesarios como para causar este conflicto que ellos mismos abrieron porque nosotros venimos denunciando el vaciamiento sistemático del astillero Río Santiago, poner a los trabajadores y a los trabajadores como moneda de cambio, tratarlos de vago y lo que no están haciendo este gobierno es invertir en industria naval. Nosotros tenemos vasta experiencia en el astillero Río Santiago para decir que se tiene que construir para la defensa y esta es la respuesta que estamos dando los trabajadores y trabajadores de los diferentes gremios, de las diferentes centrales, organizaciones sociales, partidos políticos en repudio y en rechazo a la brutal represión que sufrieron nuestros compañeros, que sufrimos el día de ayer, las detenciones y los lastimados que tuvimos. ¿A quién responsabilizan por los incidentes de ayer? No, claramente que a la gobernadora Vidal, de haber preparado esa emboscada y ese operativo policial en lugar de abrir la puerta de la gobernación para tener una fecha de paritaria. Porque todo esto comienza con la suspensión de la reunión paritaria que teníamos a tener con los trabajadores del astillero Río Santiago sin fecha. Fuimos a buscar la fecha y nos encontramos con represión. Es la responsable de todo lo que está pasando en la gobernadora Vidal. Repudiamos los dichos de algún funcionario como Ritondo, donde dice que en nuestro compañero se chocó el patrullero. Repudiar la represión a los trabajadores de astillero, que en el día de ayer fueron brutalmente reprimidos por la policía María Eugenia Vidal. En esta actitud que ya es reiterada, de atacar a los trabajadores. Y por eso, bueno, nosotros estamos siempre acompañando la lucha de los trabajadores de astillero. Nos parece que el gobierno tendría que dar el dinero que corresponde para que siga funcionando astillero. Lo que está haciendo es un lockout en los hechos, porque está desfinanciando para que no se puedan terminar con los barcos que se estaban trabajando. Y al mismo tiempo, la contratación que realizaron de la compra de estos buques a Francia por 100 millones de dólares más de los que hubiese salido a hacerlo en el astillero. Eso ya te demuestra que acá no hay un problema de que los trabajadores no quieran que se reactive, sino todo lo contrario, que son ellos los únicos interesados en mantener el astillero, la fuerza de trabajo, y que acá hay una política muy clara de financiamiento para avanzar en una privatización. Y que, bueno, creo que no solo los trabajadores de astilleros, sino que todo el pueblo lo tiene que rechazar. En apoyo y solidaridad a la pelea que están sosteniendo los compañeros, compañeras de astilleros, y fundamentalmente a repudiar la feroz represión que desató el gobierno provincial, su fuerza de seguridad, entendiendo que no es el camino, entendiendo que hay que abrir discusiones y negociaciones. Los compañeros están defendiendo su puesto de trabajo. Hay un ataque fenomenal sobre el astillero Río Santiago, y están dispuestos a defenderlo. Así que nosotros, como organización de trabajadores, los profesionales de la salud, estamos aquí para defender ese derecho. ¿No responsabiliza el gobierno de la violencia que hubo ayer en el centro de La Plata? Sin ninguna duda, forma parte de las decisiones políticas que tiene el gobierno. No le alcanza con suprimir la paritaria, con no resolver ninguna de las situaciones problemáticas que tenemos en nuestro trabajo, sino que además está dispuesto a reprimir para resolver las situaciones.